Soñando despierto algún día tener lo que ahora tengo Mi hermano afuera, el Porsche adentro de la casa Tomo café, supring en la taza, abren la puerta y el dinero pasa De donde vengo tengo, que lucha porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Arranca esto Arranca el Tren Informo desde aquí, del Complejo Deportivo de Rodolfo Bodipo Díaz Y hoy nos hemos reunido porque somos partícipes del video promocional de esta Una gran escuela que abrirá el primero de abrir sus inscripciones Para solo 200 niños que seguramente vivirán una experiencia fascinante Y con esto y mucho más, arranca el tren Esto va a ser un proyecto súper bombazo y en realidad yo creo que es una cosa que os tenéis que apuntar Porque solo es un comienzo y la idea es perfecta Primero felicitarle por el trabajo que están realizando Y cuando llega el señor Rodolfo Bodipo Díaz a la República de Guinea Cuando llega con las sensaciones de ofrecer lo mejor de él mismo De hecho vemos que al margen de la responsabilidad de los 30 Le gusta mucho el CESPE Y promocionar lo que es a la juventud ecuatorguiniana Que es bien para nosotros Este proyecto que estáis viendo es un proyecto para toda la juventud ecuatorguiniana No es de una persona especial sino que toda la juventud ecuatorguiniana Ya saben que realmente ha llegado lo que más la gente esperaba Una academia de fútbol donde no solo será fútbol sino también será una manera de formarse A educarse a nivel social No saben lo que yo he pasado Lo mucho que yo he trabajado Para llegar donde yo he llegado Y el menoprecio que yo he pasado De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo ¡Adiós!